¿Cuál fue el partido? No, creo que en la parte de actitud no había cambiado mucho, el equipo corrió, metió y cuando lo dejaron jugar, jugó. Por ahí hay que ser un poquito más concreto a la hora de definir y manejar las desatenciones que creo que fue la parte que nos afectó hoy. No, las ganas. El equipo siempre, a pesar de ir con el score abajo, siempre trató de buscar el resultado que nos pudiese igualar, pero bueno, son cosas de fútbol. Hoy nos toca regresar a casa con una derrota, pero como tú dices, la llave no está cerrada. Ahora, bueno, con el poder de Dios regresar a Puerto de la Cruz y bueno, preparar el próximo partido del torneo. Sí, importante. Por ahí había pasado un tiempo sin tener minutos y bueno, creo que poco a poco voy a agarrar un ritmo futbolístico que es lo que necesito para afianzarme en el puesto que quiero. Sí, de parte, de parte de los muchachos, del puerto técnico y de parte de mí, bueno, hacer un llamado a la fichón para que nos acompañe en los próximos encuentros que tendremos en Puerto de la Cruz. Creo que hace falta ese jugador número 12 que nos aliente y nos apoye en los momentos que en realidad necesitemos.